Estamos tan acostumbrados de estar en clases de manera presencial. A veces decimos, será cierto, se aprenderá bien, porque es en línea. Y bueno, estamos en ese águe hoy en día de las clases online. Muchas clases, no solo en Linux, clases de inglés, clases de administración, etc. Entonces estamos apuntando y la idea es esa, ¿no? Tener tecnología de vanguardia. Entonces, al ver las clases por primera vez, estás como sentado en tu aula de clases, en tu salón de clases, y resulta que estás en tu casa cómodamente, puesta en pijama, o puesta en tu trabajo también. Lo importante es la comodidad. No tienes por qué trasladarte hacia un lugar, te evites el tráfico, te evites la inseguridad, te detienes por ahí, ahorras dinero, no solo la ropa, que tienes algo que colocarte, ¿no? En el sentido de si es bien vestido o no, o con el tema del clima, que son pronósticos. Entonces, debido a eso me gustó tanto la facilidad y la flexibilidad de donde poder verlo, con solo una computadora que tenga internet y pueda escuchar, tenga algunos audífonos, me bastó.